Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Kenk y Kasex aquí en Twitch. Yo soy K-A-C-E-X Kasex y aquí estamos con el gran Kenk. ¡Saludos! ¡Saludos señor Kasex! Gracias por la introducción y el día de hoy tenemos, imagínense cualquier cantidad de noticias, pues... Se dejaron de fabricar a Black Ops 4 en Switch y un montón de cosas más, así que... ¿Qué te parece si empezamos con los primeros temas para el día de hoy? Delay de una de una y pues empecemos como siempre con la amada Nintendo y resulta que hay una filtración de Pokémon para Switch que se rumora en la región Kanto y parece que sería un remake de Pokémon Yellow. ¿Qué te parece ahí? Dice que también, aparentemente... Un remake de Nintendo. Sí, un remake. Y pues una resolución mejorada pues con respecto a 3DS. Mi sospecha es que por ahí será que usan el mismo motor de 3DS, solo que esta vez como que sí tienen la potencia suficiente como para hacerlo ver bonito. Porque me acuerdo que el Pokémon Zone y Moon se veían bastante aserrados todos los gráficos. O sea, era así medio 3D y todo, pero igual como que le metías 20 centavos más de potencia y ya veías clarito todo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece ahí, Kenk, todo ese leak de Pokémon? Pues espero que sea verdad, espero que se venga un Pokémon para lo que va a ser el 3DS o Switch. ¿Quién sabe si es que es intergeneracional? ¿Quién sabe si es que solo es Switch? De todas formas, como bien dices, si salen Switch pues tiene ese boost de potencia y pueden hacer algo mejorcito. Y pues, de todas formas, Pokémon es una de mis franquías favoritas, así que súper, súper, súper genial. Pero cuéntame de otros dominios de Pokémon que se han registrado, no entiendo. Bueno, no creo que sea inter... No creo que sea interconsolas porque hasta ahora no han hecho ningún título así, al menos por parte de Nintendo. Más bien los indies sí han apoyado ese tema, ¿no? Pero, lo que te iba a comentar con respecto a los dominios es que registró, la misma empresa que registró Pokémon Zone y Pokémon Moon, los sitios, cuando eran rumores de que iba a haber un juego de Pokémon Zone, Pokémon Moon, pues ahora esa misma empresa, Nintendo, la usó para registrar los dominios de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. Que parecería ser los títulos que van a salir en Switch, aparentemente, pues, apunta el leak a que va por ahí, ¿no? ¿Qué opinas? Sería estilo de celulares o algo estos juegos, pero bueno, de todas formas... No me dan mucho la atención generalmente los spin-offs que suele hacerse de Pokémon. Quienes los disfruten chévere, pero para mí es como que meh. ¿Qué más hay? Bueno, también por ahí hay otro rumorcillo, algo que resulta, pues, que Retro Studios está haciendo un nuevo juego, según por ahí le llaman Grand Prix, parece que está basado en Star Fox, dicen los rumores, y pues, a diferencia de Mario Kart, este tendrá un poco de modo historia por ahí, también, pues, en su tiempo, Diddy Kong Racing tuvo ese estilo, ¿no? Tenía historia y todas las cosas, entonces, ese... ¿Qué te parece ese juego? No sé, eso de Star Fox, ¿naves espaciales será? ¿o tanques? O sea, no creo que sea estilo Kart, pero, o sea, esperemos que sea algo decente, al menos, si es que de verdad se cumple, porque... Si, ya no saben qué hacer con Star Fox, vamos a empezar a experimentar, de todas formas, podría resultar interesante un título nuevo de Star Fox, pero de todas formas, para los que les gusta, pues, ahí lo tienen. Sí, 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 pero también por ahí decían que Retro estaba trabajando en otro juego, que parece que se canceló ese proyectito por ahí, ¿tú qué opinas? ¿Qué sería que estaban haciendo, tal vez, el nuevo Donkey Kong, o, no sé, el otro Metroid, o qué diablos? Retro, pues, si Retro estaba haciendo un nuevo proyecto, podría ser Donkey Kong, pero no creo, porque Nintendo ha estado como que haciendo guiños de que podría venirse un nuevo Donkey Kong en anuncio, y, pues, Retro es el que los hace, es que, quién sabe, de todas formas, al final del día, otro juego de parte de Retro, es una pena que se hubiese cancelado, porque el estudio es súper, súper talentoso, pues, y hubiese resultado súper bien, pues, lo que sea que hayan estado haciendo. ¿Quién sabe? No creo que hayan estado haciendo el nuevo Metroid, a pesar de que ellos empezaron con esos, pero, quizás Donkey Kong es lo que apunta ahorita a la cosa, pero sería una tontería cancelar Donkey Kong por hacer un juego de Star Fox de carreras, sería como que, ¿qué es eso? Sí, 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 no sé, parece que podría haber sido algún proyecto, porque no, no, no está anunciado, no fue anunciado ni nada. Claro, no, algunos juegos se cancelan así a mitad de producción, nada más. Sí, 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 pero bueno, por ahí también tú tenías una noticia de que va a pasar algo por ahí en el E3. Ok, verás, de Nintendo se filtró, entre comillas, lo que van a presentar en el E3. Y, pues, la lista es bastante chusca, ahí, entre los juegos, hay el título que tú mencionas, solo que con otro nombre, se llamaría Star Fox Lylat System, que sería un nuevo juego, algo así de carreras hecho por retro, supuestamente. Otros juegos como Yoshi's Flipping Island, el cual, sabemos que existe el Yoshi, pero ese nombre no se ha dicho aún. Metroid Prime Renegade, que suena a un nombre bien estúpido, pero bueno. Supuestamente para el 3DS, me imagino, harían un remake del Zelda de Game Boy, que sería Link's Awakening. Es algo factible, y para el Emblem Memories. Lo cierto es que... Justo la semana pasada hablábamos de que un Zelda nuevo, bueno, un Zelda nuevo, entre comillas, pero con el motor del A Link With Two Girls, sería interesante ver. Y si hacen un remake de Link's Awakening, o tal vez A Link to the Past, con ese motor... Con ese motor, quedaría súper bien. Claro, claro, sí, sí, eso quedaría súper bien, pero, o sea, dime tú, ¿lo comes o no lo comes la noticia? Ah, bueno, pues, por ahí dicen que esto empezó en 4chan, y no sé, pues, 4chan siempre es poco creíble en todo lo que saca, ¿no? Este, también otra cosa que ha pasado es que este juego está, este memo, entre comillas, está impreso en una hoja de papel bond. Sí, hace algo así nomás, de hecho, sí. Entonces, como que, mmm, eso le resta también un poquito de credibilidad, no sé, ¿tú crees que hay algo de realidad? O, pues, porque por ahí vi en unos comentarios de Twitter, que decía, no, pero estos juegos parece que yo sí los he escuchado antes, pero ese es el chiste de hacer un leak falso, ¿no? De que te pongan cosas más o menos ciertas, y ahí te tiran puras invenciones, prácticamente, pues, ¿no? Por ejemplo, en esa lista me pareció que nos pasó Jairobo, fue, estaba punch out, un nuevo punch out, y eso está más muerto que qué, no creo que sea un nuevo punch out. Había ahí, por ahí, un F-Zero, ese X, y también F-Zero está súper muerto, pero el hecho es que, generalmente, cuando hay filtraciones de Nintendo, suelen ser erradas. Y aquí, o sea, ponte Metroid Prime Renegade. Es un nombre que no me convence, igual Yoshi's Flipping Island, pero más que nada, o sea, estos juegos sabemos que existen la mayoría, solo que no sabemos los títulos que van a tener, y debí decir, por ejemplo, Nintendo va a hacer un remake de Link's Awakening, o sea, Nintendo que hace remakes a cada rato, pues. Es algo, es algo creíble, pero no quiere decir que realmente que sea verdad, así de simple. Entonces, pero bueno. Ese también otro que está por ahí, que está medio trucho para mí, es Fallout 3, o sea. Ah, el aniversario. Eso estaría en Fallout 3, si está Fallout 4, salió antes, o sea, ya salió, entonces no tiene sentido irse tan atrás. El Switch no lo jala. Con Skyrim, con Skyrim tiene sentido porque es un juego súper popular, entonces, bueno, ya hagamos el porteo de Skyrim, y nunca salió en Nintendo Wii, y nada, entonces, bueno. Pero Fallout 3, ese es el que más delata aquí que todo va, y bueno, y como decías, ese Renegade, pues, no va para nada con las temáticas de Metroid, no sé, no sé, porque antes era Fusion, ¿qué más había por ahí? Zero Mission, Zero Mission, Metroid Prime, Corruption, Echoes, el 2. Sí, no sé. No, no suena, no suena la verdad. No suena como que va por ahí con la franquicia, quién sabe, ¿no? Porque igual, tal vez si se llamara Metroid Prime, Bounty, algo, como que hay así. Ay, quizás. Y más que nada, que se llame Metroid Prime a secas, no me convence, porque para comenzar en el título ya estaba Metroid Prime 4, solo que por alguna razón le bajen el 4. No, no sé, de todas formas. Sí, bueno, pues, aquí aprovecho para saludar, pues, otra vez a los suscriptores renovados, Kirisaki, Kralex y Pat Games, parece que también se han suscrito, así que le mandamos un saludo a los tres, muchas gracias. Gracias, guapos. Y también a los suscriptores actuales, pues, también se les agradece, ¿no? Claro, todos los guapísimos. Pasemos por ahí, que te iba a comentar algo excelentísimo, y resulta que, pues, por ahí ya Nintendo Switch tiene Linux, y está explotando a nivel de emuladores, porque ya está moviéndose la escena por todos lados. Hay una persona que quiere portear la consola virtual, que se parezca bastante, a la que tiene el Nintendo Mini, y el SNS Mini, y también hay otros, hay los emuladores que ya son así, pues, sueltos, ¿no? Como de Game Boy Color, Advance, y Nintendo DS, inclusive, ya están disponibles para el firmware 5.0, así que, a toda esa gente que ama Linux, pues, pueden ya comenzar a probar esos emuladores bien bonitos. Sí, 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 o sea, súper genial la noticia, pues, y será cuestión de tiempo hasta que empezamos a correr juegos, me imagino, propios de Switch. Sí. Pero al menos ya, para quienes les gusta eso, pues, no necesariamente es algo malo hacer mods a tu consola, que es así como les suelen decir en inglés, para disimular ahí, hacer copias de respaldo. Hacer backups. Sí, a tus juegos. Desde PlayStation 2 escuchaba ese, de backups, y yo decía, yo entraba bastante en foros españoles en ese tiempo, y ellos decían backups, y ellos, estos manes nunca traducen una palabra, o sea, más bien, traducen todo, siempre, y a este justo le dicen backups, que es el código para decir pirata. Ah, entonces, bueno, ya, por ahí me ibas a mencionar algo de cierta franquicia famosa, ¿qué va a pasar? Ok, Black Ops 4, para Nintendo Switch, no va a pasar, lo confirmó, lo confirmó directamente Treyarch, porque les preguntaron, bueno, ¿van a hacer algo? Y dijeron, no, no vamos a hacer, pues, y, ¿cómo la ves tú? Nel, perro, no sé, no sé, ¿qué pasó en Wii U? ¿había en Black Ops? ¿Y qué pasó en Nintendo Switch? Para Wii U creo que salió hasta el Ghost, tal o así, y ya dejaron de sacar también los Call of Duty. Sí, sí, sí. Pues, no sé, yo pienso que una pena un poco por Activision, que lo tiene ahí un poquito abandonado en el tema de juegos de acción, ¿no? Al menos, porque yo creo que sí podrían haber puesto ahí un Call of Duty, quién sabe, ¿no? Este, tal vez, no sé, aunque sea portear alguno que no haya salido en Wii U para ver cómo vende, para censar. Si hasta el PlayStation Vita tuvo un Call of Duty, ¿por qué no hubo Nintendo Switch? Claro, y bueno, el del Vita era también como 10, para ver cómo nos va, no fue tan bien. Ay, ok, no volvemos a hacer nunca más. Para el Wii U sacaron, tampoco creo que vendieron bien, por eso dijeron, no, 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 no vamos a seguir sacando. Pero, si hubiese sido bueno que al menos este juego sí lo saquen para el Switch y veamos, pues, cómo vendía, pues, puede que vendía bien. De todas formas, es una pena que el Switch se lo va a perder. Tal vez, tal vez alguna razón por ahí puede ser de que piensan que tal vez sin campaña no venderían, o tal vez tendrían muchas devoluciones del juego. Cuando ya lo tengan en Switch, porque, tú sabes, los nintenderos tienden a tener, pues, querer sus componentes, ¿no? Lo exigieron hasta en Splatoon, que era mi campaña y todo eso, entonces, pues, Nintendo lo hizo. Y como este juego no va a venir, pero más adelante vamos a hablar de eso, de Call of Duty, con todos los detalles que salieron esta semana. Pero pasemos a una noticia importantísima. De Nintendo. De Nintendo, por supuesto. Forbes México dice que Nintendo deja de hacer juegos para su consola, el PlayStation Vita. ¿Qué te parece, Ken, esa noticia? Pues, es trágico. O sea, yo no pensé que Nintendo iba a abandonar al Vita tan rápido. O sea, ya mataron al Wii U. Ya, mataron al Wii U. Eso se lo aceptó. Todo el mundo estuvo ya ok, mataron. Pero el Vita, o sea, déjense de huevadas. O sea, no, no, no. Esto es imperdonable. Nintendo, no. ¿Qué sería lo siguiente? Que Microsoft deje de hacer juegos para Vita. No puede ser. No, pues. O sea, bueno, Microsoft, o sea, no. Bueno, Microsoft no da ni apoyo al PS4. No creo que den apoyo al... O sea, el PS4, Microsoft lo tiene abandonado. No sé si te has fijado. No sacan nada, entonces. Entonces, es una pena, es una pena. De todas formas, Forbes México, gracias por compartir la noticia. Gracias México y viva México también, pues. Viva México. Caberenes. Pasemos ahí a la noticia real, pues. Y es que Sony no producirá más cartuchos para PlayStation Vita. Esa es la noticia. Un poco lo hablábamos en el stream porque ya te comentaba. Que había salido recién. Y pues, esta es la confirmación de la... Es el primer paso hacia la muerte. ¿Qué opinas? ¿Te quedó? ¿Te quedaste? Te quedaste sin internet un rato. Ah, sí, por un segundo. Es la confirmación de la muerte del Vita. Ah, sí. ¿Es el primer paso a la confirmación de la muerte? ¿O qué es? Cuéntame. Es la primera estaca. No, pero el Vita ya está muerto. O sea, yo creo que esto fue como Sony diciendo. ¿Sabes qué? Estamos bailando sobre la tumba del Vita. O sea, ya lo enterramos cuando anunciamos que ya no íbamos a fabricar, hacer más juegos triple A. Después cuando dijeron que ya no iban a fabricar más, por ejemplo, en territorios como España. Y ahora vienen como que ya no van a hacer juegos más físicos. Entonces es como que, ¡ja, ja! Y cómo nos gusta restregar en la cara cómo abandonamos la Vita. Pero de todas formas, o sea, ya se veía a venir, ¿no? Ya se veía a venir. Yo más estoy pendiente a estas alturas es cuándo van a cesar el soporte de los servidores de Vita. Espero que eso no sea pronto, porque ahí sí me cago yo. Pero... La store de PCP ya la cerraron, ¿verdad? Me parece que la cerraron, pero aún puedes bajarte los juegos. Pero obviamente, porque el Vita lo usa, pero eso usa la misma. Entonces, no sé, no sé. Veremos, veremos, señores, veremos qué pasa. Pero es trágico, es trágico. El Vita es un sistema que tuvo una comunidad pequeña, pero dedicada. A pesar de que Sony la abandonó, un sistema que a mí me gustaba bastante. Pero que obviamente, hace dos años yo mismo dije, ¡ah, ni la verga! Yo no voy a comprar nada más. Realmente no había nada que me interese. ¡Mierda de Sony! ¡Mierda de Sony! Te iba a comentar, me olvidé de ponerle ahí en las noticias de Sony, pero... El juego este, ¿cómo se llamaba? Star Dew Valley, va a sacar ya un port de PlayStation Vita. Obviamente, pues, no va a tener componente multiplayer, como lo va a tener la versión de PS4, la de Switch, etc. ¿No? Entonces, chuta, ¿no? Pienso que igual está bien, porque la hayan hecho, porque es perfecto para ese sistema. Así como es buenísimo en Switch. Pues, en PS Vita también funcionaría genial. Porque es un juego en el que tienes que estarte loggeando día a día para hacer las tareas. Es como Farmville, Farmville sin Facebook. Así que, pues, está bien para mí que lo hayan sacado. Pero, pues, no sé si hubo ahí mano de Sony o es realmente el developer que dijo... Ya, ya no me jodan con el port de Vita, hijos de puta. Y tomen el port de Vita. Que es lo más probable. Vita quedó por el recuerdo. Se convirtió en el Dreamcast de las cons... Bueno, no, ni en Dreamcast. Sega dio el Dreamcast soporte hasta el 2005. O sea, lo de Sony no tiene perdón. No tiene excusa. ¡Perros! Sí, sí, sí. No sé, y... Una pena del... Una de las penas más grandes del Vita es que... Nunca le sacaron un XL como... O sea, solo hicieron un rediseño y... Y ese rediseño fue para reducir costes y ya. Y nunca hicieron... Ah, bueno, sacaron el... Y el PSP tuvo tres. Tuvo el PSP 1000, el PSP 2000, el PSP 3000. Y el E1000. Ese tuvo... El E1000. Tres rediseños, claro, tuvo el... El original y tres más. Fue una pena, fue una pena lo que pasó con el Vita. O sea, ni siquiera se molestaron en tratar de revivir, de hacer algo. O sea, mira Nintendo. Sigue sacando juegos. Y eso que creo que no venden gran cosa. Pero como son baratos de producir, pues Nintendo los hace. Y Sony... Sony tranquilamente pudo haber hecho juegos para el Vita. Quizás no explotándole gráficamente al sistema. Pero reducían costes que se llevan usando motores gráficos de PC2. Y... Y podían lucir bien. Otro error que cometió Sony por ahí, aparte de las memory cards. Y que los cartuchos sean caros de generar. Es que los juegos también eran difíciles de hacer. Era básicamente una Playstation 3. Sí, sí. Entonces, bueno. Porque tengo... Bueno, bueno. PC3. Se acercaba bastante, pero no creo que estaba al nivel de PC3. No, no. Pero yo no digo al nivel de PC3 de gráficos. Si no me refiero a lo difícil de programar. Ah, de... Comparado a sacar un juego de Android. Un juego de iOS. Que todo, pues, fluye un poco más rápido por ahí. Pero lo que te comenté antes de que empecemos el stream. Es que me gustaría que Sony saque una edición final. Que digan ya, tomen este. Con una memoria que soporta la SanDisk directamente. Sin ninguna restricción. Póngale una de 400 GB si es que quieren. Y ahí bájense todos los juegos. Porque hasta el 2020 vamos a dejar que bajen todos sus juegos. Cosas que al menos ahí cierran ya y dicen... Es como que el último... Adiós a los fans que realmente compraron la PC Vita, ¿no? Sí. O sea, para mí, imagínate, sería lo ideal. Yo te decía, cuando me dijiste eso. Una PC Vita Go. En ese modelo, ¿no? O sea, pequeño, compacto. Y meteré las SanDisk y listo. Porque realmente... A pesar de que creo que le afectó realmente a las ventas del Vita. Que las tarjetas sean tan caras. Exageradamente caras. Es verdad que, bueno, más peso al final del día el catálogo. Sí. Del sistema muy limitado. Pero hasta el PSP tuvo... Memory cards, entre comillas, genéricas. Porque después... Posteriormente, al principio era propietario. Pero luego ya le vendió la patente también a SanDisk para que haga las... ¿Cómo se llamaba? Esta... Memory Pro Duo. Stick Pro Duo, sí. Ajá. Entonces... Algo, pues... Por lo menos que le den a SanDisk y le digan... Ya, haz las tarjetas que te dé la gana. Y que comiencen a vender. Pero... Por ahí he visto... Leyendo documentos de los hackers y todo. Dicen que... Nunca compres una memoria de más de 64 GB para el Vita. Porque el Vita se vuelve loco con... Con eso. Entonces, a lo mejor, por ahí puede ser que haya sido un problema también del sistema operativo. Ah, Dios mío santo. Algunos problemas por ahí. Pero cuéntanos algo bueno ya, Canek. ¿Qué hay por ahí? Bueno, pasemos a la siguiente noticia. Y con respecto de Sony, tenemos que... God of War estableció un récord en el Reino Unido. Cuatro semanas consecutivas ha sido el título más vendido. Número uno. Ninguna exclusiva de Sony ha conseguido eso en ese país. Así que, ¿cómo la ves, Cassex? Nadie ha podido desbancar al título del primer puesto. Tremendo hito. Tremendo hito, la verdad. Porque es algo que nunca se ha visto antes con otra exclusiva de Sony. Así que... Interesante. Y las propias hechas ahí en el Reino Unido. Como puede haber sido Wipeout, Loll Killson de PCP. Algunos... Algunos pasaban allá en el Reino Unido y ni ellos podían vender esa cantidad, ¿no? O sea, imagínate... Para mí esto me sorprende porque, bueno, yo entiendo que la gran mayoría no consiga eso. Pero Uncharted 4, que siempre fue este caballo de ventas. Y que ni ellos consiguieron eso. Interesante. Bien, bien, bien por God of War. Sí, sí, sí. Por ahí están pidiendo que veas el GIF que está en el stream. Que está, pues, ahí. Ah, sí. Sí, 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 sí. Santa Mónica mismo lo hizo. Claro. Hizo algunos GIFs buenísimos. Está chévere. Sí. Pasemos a Microsoft. Ah, estoy con la lengua mal. Empecemos con Microsoft y cuéntanos qué hay por ahí con Microsoft. Pues, bueno, señor Kasex. Noviembre de 2017. Sale Xbox One X. Título de lanzamiento, Super Lucky's Tale. No lo hace bien en críticas. Crackdown 3 se retrasa. Microsoft luego anuncia para 2018 solo tienen tres juegos preparados. Sea of Thieves, State of Decay 2, Crackdown 3. ¿Ok? Sale Sea of Thieves y se estrella en la crítica. Y yo la he probado. Es entretenido las dos primeras horas. Tres quizás. Pero realmente después, nah, ya se me dio cagón. Bueno, ahora se viene la segunda exclusiva, que era State of Decay 2. Y lo hizo peor en críticas. 68 en Metacritic. Hasta Sea of Thieves, que es un juego vacío, lo hizo mejor que State of Decay. Lo hizo un puntito mejor, sí. Entonces, ¿qué pasa con el Xbox One? Está en llamas. O sea, es pura potencia gráfica solo para los multis, porque realmente no hay ni mierda propia de Microsoft. O sea, ¿cuánto esperarán los fans de Xbox hasta empezar a ver lo que fue, lo que es Sony esta generación? Lo que Nintendo está haciendo esta generación. A cada rato juegos con más de noventas. O inclusive el 360, la generación pasada que tenía buenas exclusivas. O sea, ¿qué está pasando CapEx? Ah, bueno, pues Microsoft está cosechando lo que ha sembrado. O sea, no sembró nada. Literalmente. Lo está cosechando. Y por otro lado, pues, por ahí ese Scalebound que fue botado a la basura de un momento a otro. Creo que Microsoft se arrepiente. Y por ahí hay sospechas de que lo están retomando para sacarlo, ¿no? Porque tenían unas ciertas ideas que estaban interesantes. Y Microsoft obviamente es el dueño de la franquicia. Bueno, dueño del nombre al menos. Así que puede ser que lo estén haciendo secretamente. Hasta ahora no hay confirmación. Veremos en el E3 que tiene. Pero volviendo al tema, pues, definitivamente, Microsoft está de bajada en esta época. Porque no hay algo que respalde ese catálogo. Tal vez, tal vez por ahí, lo que más le salva a los muebles es la retrocompatibilidad. Pero para la retrocompatibilidad de este año me voy a esperar a la Xbox One 2. Como para decir, ok, ya. Si van a sacar exclusivas el próximo año y vas a tener retrocompatibilidad, pues me voy a esperar a que saques la consola buena que tiene las exclusivas. Y igual voy a poder jugar las viejas. Así que no hay pierde ahí. No pierdes nada esperando. O sea, Microsoft no tiene descanso. Imagínate lo que Electronic Arts hace un par de días dice, ah, sí, solo han vendido 30 millones hasta 2017, finales de 2017. Y ahora esto es como que, puta madre, no tienen descanso Microsoft. Y Microsoft sale a aclarar, no, no hemos vendido eso. Pero no dicen cuánto han vendido. Entonces, todo esto para mí empezó con la salida del One. Más allá de las controversias de los servicios originales que iba a tener. Más allá de eso. Pero lo que pasaba era que, por alguna razón, en Microsoft tenían esta estúpida corriente de que, no, Xbox debería estar generando más plata. Pero que Xbox es una división rentable. Pero los inversionistas no querían, me habéis dicho, no estaban satisfechos con lo que estaban vendiendo. Entonces, hubo hasta rumores de que iban a vender, que Amazon ya estaba haciendo ofertas. Al final del día no se vendió porque Bill Gates y Steve Ballmer entraron y dijeron, no, no pueden vender. Es parte de la identidad de la compañía. No se vendió. Pero reducieron considerablemente el presupuesto que le asignaban a la división. Entonces, la generación pasada, por ejemplo, con el 360, Microsoft a punto de cheque se encargó de romper exclusivas de PS3, de conseguir exclusivas por parte de otras compañías. Y al comienzo de esta generación parecía que iba a ser igual, ¿no? O sea, tenían compradas las exclusivas de Titanfall, las exclusivas de Tomb Raider, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de eso ya creo que se les acabó el presupuesto, ya no tenían para nada más. Y ahora están cosechando lo que sembraron. Yo recuerdo hasta el día de hoy, cuando recién salió el One, yo ya empecé a hacer videos de este tipo. Yo decía, el One, la puta madre, ¿por qué compra exclusivas? Tienen que comprar estudios, para que los estudios te sigan haciendo juegos. Claro. Y los fans de Xbox en ese entonces, puta, me salieron que no, que Microsoft no necesita, que Microsoft sabe lo que está haciendo, que no sé qué, que no sé cómo. No sabes la satisfacción de la victoria moral que tengo, pero aún así muy triste, porque la marca le está haciendo horrible. Le está haciendo horrible. Claro. Está cayendo hasta un poco en la irrelevancia, creo yo, a este paso. O sea, es como que, o sea... Ah, la otra exclusiva lo hace mal de Microsoft. ¿Qué más hay en las noticias? Y el gasto que debe haber representado relanzar una consola, como lo hicieron con la One X, pues también debe haber sido un poco dolorosa, ¿no? Por ahí se rumoraban también algo de que iban a dar soporte a Oculus VR, y eso no se ha escuchado nada, eso seguramente no ha dado frutos. Porque si eso por lo menos estuviera, tendrías a gente diciendo, bueno, ya me compro el Oculus para ver los títulos o lo que sea, no sé. ¿Qué pasó ahí? O sea, no sé, hay algunas cosas que no han aparecido como features, ¿no? Pero te iba a mencionar que con State of Decay, el developer es indie todavía, pero tienen un contrato con Microsoft de hacer tres juegos. Entonces ya el State of Decay 1, este es el segundo. Y pues seguramente un tercero, y no sé si el estudio será que lo hizo ya con mala gana, o el estudio está con problemas, esa parte como que todavía no está muy clara, ¿no? Sí, parece que la gente dice que el estudio al ser medio pequeño no tuvo el presupuesto suficiente. Pero de todas formas, o sea, Microsoft, State of Decay 2 era de lo poco que tenías para este año, y no pudiste financiar algo mejorcito, o sea, fue como que... No, y el anterior fue algo que... Fue algo mucho mejor recibido. Sí, sí, tuvo un buen recibimiento, y por lo general lo que suele suceder es que la segunda entrega es mucho mejor, porque viene con todas las mejoras de lo anterior, pero en esta generación casi no se ha cumplido. Tenemos a Destiny 2, tenemos a State of Decay 2. No sabemos qué más va a pasar con esos números 2, pero bueno, pasemos a otro tema, que hablando de que Microsoft como que se está dedicando alternadamente a otras cosas, parece que tenían una división encargada de hacer un control para personas con discapacidad, que le llaman Adaptive Controller, porque... Bueno, te explico más o menos el detalle técnico que leí, es que el control tiene dos botones grandotes, ¿no? Son sensibles al tacto, también tiene por ahí un pad para moverse, un clásico gamepad, y luego tienes un montón de plugs atrás donde puedes conectar ya todos los aparatos que mucha gente se dedica a hacer custom, ¿no? Personalizados, controles personalizados que puede ser hasta un, yo qué sé, un pedal de rock band. Tú podrías conectarlo allá atrás para que haga contacto y ese sea, por decirte, tu salto, porque tiene una persona que tiene algún problema con la motricidad en la mano, por ahí mostraron también un control parecido, muy parecido al non-shock de Wii, con el que tú puedes manejar el carro de fuerza con una sola mano. Entonces, se ve interesante eso, pero no sé si esta noticia la sacaron... O sea, para mí es medio sospechoso que saquen esta noticia justo cuando empezaron a caer las críticas de State of Decay 2. Fue medio raro, ¿no? No quiero quitarle el mérito a Microsoft de hacer algo buenísimo para este tipo de personas que tienen esas discapacidades y todo, ¿no? Pero, pues, por ahí como que salvaron ahí un poco la prensa mala con esta prensa que es súper buena. Entonces, no sé, ¿qué opinas, Kink, de este control y todo eso? El control, el concepto está chévere. Felicidades a Microsoft para servicios, para este tipo de cosas, son campeones. También empezaron la tendencia con el Elite Control del One, que lo puedes modificar según tus necesidades y para jugadores pro, etc. O sea, por eso son muy buenos. Falta la esencia. Y como tú dices, pues, el día que empezaron a caer las reseñas de State of Decay salieron los artículos de esto y de repente yo empecé a ver por todos lados la noticia del control y creo que en una página avancé a ver la reseña, en Eurogamer, avancé a ver reseña de State of Decay 2. Yo así, pero este juego salió cómics que no he visto en ningún otro lado. Y me pongo a revisar, voy a Metacritic. Ah, pero si todo el mundo ya ha hecho reseña de esto. Entonces estaba así, pero ¿qué? ¿Cómo pasó sin pena ni gloria la salida de este juego? Probablemente porque Microsoft ya sabía lo que se venía. Entonces dijo que íbamos a desviar un poquitito la atención. Un poquito nomás. Y también eso hablábamos antes del stream. ¿Será que State of Decay 2 fue por el Game Pass? Porque justamente ya alguien seguramente un par de meses atrás estaba viendo que el juego no iba tan bien y dijeron, bueno, pues regálalo, que seguramente así no pasa nada. ¿Qué opinas de ahí? O sea, probablemente yo creo que hay por noviembre, por ahí dijeron, veras, veras. Para los próximos 8, 12 meses tenemos pura mierda o juegos mediocres. Bueno, 69 no es malo, 68 no es tan malo, es un juego pasable. Pero decían, lo único que tenemos son juegos pasables. No tenemos nada wow, ni siquiera nada muy bueno así de un 80. No, tenemos juegos pasables. Entonces lo que tenemos que hacer es regalarlos de alguna forma. Mételos ahí con el Game Pass, ¿sabes qué? Metámoslos ahí y pues con eso salvamos los muebles, ¿no? Salvamos el mal recibimiento. Los vans no van a estar tan molestos. Si es que les dices, ver, el juego es pasable, pero al menos lo puedes jugar sin pagar aparte. Entonces, me imagino que por ahí debe ir la cosa. Pero bueno, hablando de juegos malos, pasemos a una noticia de juegos buenos que aparentemente va a parecer que es un juego bueno. Y cuéntanos, ¿qué hay ahí? Kasex, un nuevo Halo se anunció. ¿What? Un nuevo Halo. ¡Bien! Los que necesitábamos. Los que necesitaba. Para que Microsoft salga de esto. Los arcades, pero... ¿Cómo? ¿Qué está pasando? No, no es para One, no es para One. Es para arcades. O sea, la primera sorpresa que tuve yo con esta noticia es... Los arcades todavía existen. O sea, la gente todavía va a jugar en arcades. Y la segunda sorpresa que tuve es que, bueno, es un juego de Halo. Está ambientado más o menos en la época del primer Halo, Combat Evolved. Pero es un rail... Es on rails. Es un shooter en rieles. Con esas light guns que suelen haber, pues, ahí, ¿no? Claro, sí, sí. Imagínate House of the Dead. No sé qué. No, básica. Hay algunos. Hay uno de Rambo. Si es que has ido a un arcade. Jurassic Park. Hay uno buenísimo que había jugado hace un par de meses ya en un arcade. O sea, y si has ido a un arcade en Latinoamérica, lo más probable es que lo que has visto son juegos muy viejos. No, o sea. Que tienen muchos años en el mercado y que, pues, se pasan de ciudad en ciudad, casi como un Playland Park o un Luna Park. O sea, ahí, no sé, no sé si realmente qué tanto la gente visita. Creo que las máquinas más populares por eso fueron las de baile, porque como que tienen ahí su... Su llamativo. Su llamativo grande, ¿no? Porque todavía veo que sí hay gente jugando eso, pero... Claro, sí, sí. Más bien veo que hay mucho menos juegos, recuerdo cuando era niño, sí había bastantes juegos arcade, donde tú podías, de carros, de motos, o de combate. Hasta los noventas fueron populares los arcades. Hasta finales de los noventas. De ahí como que fue pasando a la irrelevancia. Mientras más avanzaba la tecnología de consolas de casa, pues, se iba perdiendo esto, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, entonces, ¿qué diablos pasa aquí, Kike? ¿Por qué sacan un juego arcade de la nada de un momento a otro? O sea, ¿será que fue más barato hacerlo o qué diablos? O sea, Microsoft, verás, me imagino que este juego ya estaba programado para hacerse. Y, pues, se lo anuncia en el momento en el que todo el mundo está diciendo, bueno, queremos algo de Microsoft y Microsoft se queda como que, bueno, ya teníamos... Estábamos haciendo ya esto, pero sabemos que no es lo que quieren, pero es lo que hay. O sea, Microsoft explota Halo, pero como no tienes idea... A pesar de que la franquicia ya no es lo que fue hace 10 años, literalmente, cuando salían los Halo 3, 4, ya no es. La franquicia ha decaído bastante en su popularidad. Pero, aún así, Microsoft saca varias novelas por año, saca cómics, por ahí alguna... A veces una serie de televisión o animada. Juguetes. Juguetes. El año pasado sacaron la segunda entrega de los Halo Wars, que era... Son spin-offs, una franquicia spin-off. Entonces, ahora, pues, solo sacan otro spin-off, esto solo es para arcades. Nuevamente, es parte de lo que Microsoft trata de mantener a Halo relevante como marca, que aparezca por todos lados. Pero, obviamente, el One está abandonado, pues, y la gente se queda como que, puta madre. Sí, claro, obvio. La prioridad debe ser el One. Y, o sea, y por lo menos saquen algo del One, no sé, véndanlo con la pistola o póngale una retícula ahí para que con el control lo puedas manejar, algo. O sea, no sé qué está pasando ahí, qué estarán pensando, o sea, no sé. Más me parece que en Japón son aún bastante populares, porque he visto que muchos juegos de ritmo... Los arcades. En los arcades hay aún bastante gente acudiendo allá, porque te da una experiencia diferente, ¿no? Esto de que... Ah, sí, sí. Pero es que Japón también tiene las salas de máquinas de pachinko. Son inmensas, pues, ¿no? Sí, sí, son enormes. Pero lo que ofrece el arcade es que tengas controles distintos, ¿no? Que no sea el mismo control de siempre, ¿no? Ah, sí. Y, pues, no sé, esto de aquí, qué tan popular vaya a ser, ojalá llegue alguna máquina acá a Ecuador a ver si lo puedes probar. O sea, a Japón no debe llegar esto, porque vos vas a la calle y preguntas a los japoneses promedio. Xbox, puti, se queda. ¿Qué es eso? O sea, estás hablando en marciano, así que no tengo idea. ¿Qué tamís será, no? Me imagino que esto de Sega deben acordarse, pero Microsoft, puta, nada. Por lo menos Sega sí tiene casa en Japón, ¿no? Claro. Pero bueno, te quiero comentar así una sección muy, muy rapidita de retrasos que se van en 2019. Y es que, al parecer... Teneracitos retrasados. Al parecer hay muchos jueguitos que por ahí se están yendo al 2019, como que dijeron, ya salió God of War, ya va a salir Red Dead Redemption, no vamos a poder aguantar la presión de todo ese ciclo. Pasémonos nomás al 2019, guardemos todas las maletas y esperemos un poco. Y entre esos está otra que era exclusiva de Microsoft. Y era, o sea, era exclusiva temporal al menos. Era Metro Exodus. Se va para el 2019. ¡Oh! De Ubisoft, Skull & Bones, que era el juego este de combate naval, ¿no? Que parecía parte del juego de Black Flag, que lo habían porteado, pues, esa sección de combate. La pasaron... Lo pasó también al 2019. Otro por ahí que ya creo que no te vas a sorprender tanto es Shenmue 3. Deep Silver, que es el publisher, anunció que van a mejorar, van a seguir mejorando el juego y lo van a pasar al 2019 por eso. A ver, a ver, a ver, el juego va a salir en 2019. O sea, puta, yo a ese juego le ponía 2020 porque... Sí, yo, o sea, yo esperaba que, con lo poco que se ha visto, de que merecen un año más para sacarlo definitivamente. Pero también otro juego que por ahí soltó un tráiler esta semana y luego salieron con un anuncio oficial diciendo No, vamos a ir al E3, probablemente en el 2019 veremos más de Borderlands 3. Y, pues, ya ese juego está muy hablado. Pienso que están buscando la forma de exprimir bien esos loot boxes, esas microtransacciones, por ahí. Y, ¿quién sabe, no? Al final, no va a estar en este año, no va a estar en el E3. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Opiniones, ¿quién, sobre estos retrasos? Maldita generación de los retrasos. Creo que vi en el... En el tuit de Cass, del Cass Fake, que él decía... O sea, van a venir las conferencias del E3 y nadie va a creer las fechas de lanzamiento. Porque, o sea, literal, a la fecha que te den, vos aumentale unos meses si quieran, unos seis meses, si es que no es el año. Y esa es la fecha real que va a tener. Es una pena que en esta generación los juegos tarden tanto por alguna razón, tienen que ser pulidos mejor. Y, pues, ya nada, ya nada. Al menos de estos juegos, el que más me interesaba era el School and Bone, se veía chévere. Metro también, sí, se veía chévere. Shenmue 3 es... O sea, es como el retraso de Anthem. O sea, nadie... Creo que nadie se sorprendió que dijeron, ah, se va a retrasar. Ah, obvio que se va a retrasar. Sí, sí, sí. No sé, tal vez yo pienso que Shenmue se debió apoyar en el equipo de los que hacen Yakuza. Porque Yakuza es la evolución de Shenmue. Es Shenmue hecho, yo lo dije una vez, ¿no? Es Shenmue hecho bien hecho. Correcto. Es GTAizado y ya normalizado para los controles actuales, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo te decía, Shenmue era GTA sin lo divertido de GTA. Porque el Shenmue Collection sí se viene este año supuestamente, pero vamos a ver, vamos a ver. No sé si... Collection, o sea, pero solo son ports, no son ni remasters. Exactamente, ni siquiera remasters ni nada. Pasemos ahora sí a las noticias de varios y volvamos ahora sí a Call of Duty. Vamos a hablar de, pues, algunas noticias que se oleron esta semana porque hubo esa mini revelación, conferencia, no sé cómo la quieran llamar. La cosa es que, ¿qué está pasando? ¿Qué es que todo lo del E3 se está moviendo a antes del E3? A mayo. Todo está sacando lo del E3 para que ya nadie vaya. O tal vez creen que el mundial está haciendo peligrar el E3. No creo que piensen eso, pero ya desde años pasados pasa eso, que todo empieza a soltarse en mayo. Creo que es porque las empresas tienen miedo de que se filtre. Antes dicen, no, vaya, como que se filtre, lo muestro yo mismo. Como, entonces, pero bueno, de todas formas es la introducción, digamos, mayo de lo que va a ser el E3 con un montón de anuncios. Entonces, pero bueno. Entre esos, entre esos parece que King está haciendo un juego de Call of Duty para móviles. ¿Qué opinas, King? Que van a poner ahí que comienzas a pedir vidas por Facebook. Obvio, obvio, ya pueden irse creando su segunda cuenta de Facebook falsa para mandarse vidas desde ahí, pues, como si hacían Candy Crush. No puedes respawnear hasta que tengas ahí una solicitud de un amigo que te envíe. Ah, así es, así es. Va a ser algo triste eso por parte de Microsoft, digo, de King, pero bueno. O sea, el hecho es que no es sorpresa esto. Activision saca bastantes juegos de Call of Duty móviles y King, pues, les genera tanta plata. El año pasado les generó tanta plata gracias a las microtransacciones. Entonces, me imagino que Microsoft tiene esperanzas de seguir exprimiendo esa vaca hasta lo último que dé. Ahora, hablando de vacas, ¿tú crees que será que otra vez se lo comienzan a marquetear a todos estos casuales que, por lo general, son... No sé, pienso yo que la mayoría son mujeres, son amas de casa que están ahí, no tienen nada que hacer. Un Candy Crush, obviamente. Un Candy Crush, entonces van a marquetear el Call of Duty para ese mismo sector, ¿o qué? No, 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 o sea, juegos como... solo hay que ver, por ejemplo, los clones del PUBG, etcétera, vendían... Bueno, tenían como 10 millones de descargas y tenían... Me imagino que sus pequeños estudios se metieron buena pasta gracias a las microtransacciones, entonces... En el caso de Call of Duty, es una franquicia conocida, me imagino que debe vender súper bien en móviles. Al menos se aplica en el modelo Free-to-Play. Y, pues, no creo que necesitan aplicar a las amas de casa. Además, no creo que puedan, la verdad. Probablemente lo que quieran es un pedazo del pastel de Fortnite, que está bien jugoso, así que... Del Fortnite, sí, hijo de perro. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con ese Call of Duty móvil. Pero, ahora sí, hablemos de Black Ops, palo, palo, palo. Y resulta que va a ser solo multiplayer, ya confirmadísimo. Va a tener un modo Battle Royale que se llama Black Ops. Va a tener un modo Zombies bastante robusto, ya que dicen que los mapas de multiplayer no van a ser cobrados. Pero el modo Zombies va a tener un Season Pass. No me suena mal eso. Por ahí que modo Zombies, a los adictos de ese modo, saquenle el jugo, maldita sea. Como los Zombies que merecen. Ya lo mencionamos, que no hay planes para un port de Switch. Así que, cuéntanos ahí, Kenk, qué te parece todo esto. El Black Ops creo que es el que más destaca. Claro, bueno, palo, palo, palito, palo. Bueno, sobre Call of Duty no me sorprendió absolutamente nada de lo que vi. Para mí era como que, ah, bueno, ya es Black Ops 3.5. Hasta es el mismo diseño y todo. De todas formas, el multijugador se ve que le han añadido un par de cosillas que normalmente pudieron haber sido actualizaciones para el anterior Call of Duty. Ahí tenemos lo que va a ser el modo Zombies, que realmente fue lo más interesante que yo vi ahí. Que en las diferentes épocas y en el Titanic, por aquí en el Coliseo Romano, etc. Bueno, ok, está chévere el concepto. Black Ops es lo que llama más la atención. Y Call of Activision no se molestó en esconder que sea Battle Royale. En el teaser decían, es un Battle Royale, no te vamos a explicar cómo funcionan. Nosotros también los jugamos, son populares, etc, etc, etc. Pero esto va a ser diferente porque tiene la esencia de Call of Duty. Yo lo mencioné en un directo contigo. Call of Duty tiene la esencia de ser rápido, lleno de adrenalina, porque los mapas son pequeños. Entonces, los Battle Royale requieren un mapa gigantesco. Entonces, no sé cómo podría resultar esto. Pero si es que lo hacen bien, podría ser interesante. Lo más interesante de este juego. Caso contrario, podría pasar ahí como, ah, otro genérico Battle Royale que no es tan interesante como nosotros. Claro. Recordemos que igual para PUBG y para Fortnite son juegos de tercera persona, ¿no? PUBG salió con una modalidad de primera persona, igual. Entonces, seguramente Call of Duty va a ser uno de los primeros que sea first person shooter Battle Royale, ¿no? Aparte, creo que es 8-1, Z-1. Yo no he visto gameplay ahí. Entonces, yo no sé qué va a ser siquiera en tercera persona. Sí, sí, tampoco. Es verdad. Tienes toda la razón. Lo que se ve, al menos en el tráiler, lo que sí se ve en el tráiler es que, bueno, parece que sí van a tener un mapa grande. Y secciones donde el mapa es, se parece a un mapa de Call of Duty pequeño, ¿no? De los normales. Por ejemplo, salen un rascacielos, se ve por allá un campo donde hay, yo qué sé, un campo militar y por allá unos containers que seguramente va a ser parecido a esos mapas famosos de Call of Duty 4, etcétera, etcétera. Entonces, va a tener así como que zonas, hot zones donde ya todo el mundo comienza a reunirse y todo eso, ¿no? Así que vamos a verlo. Es el mierdero. Lo más interesante, helicópteros. Sí, pero no sé si será que por ahí también tengas que tener algún case trade, yo qué sé, ¿no? Lo que sí hablábamos en stream es que de ley hay espacio para un Battle Royale que sea más rápido, más frenético, porque mientras que PUBG es bastante simulator por ser basado en arma, Fortnite es bastante rápido porque es más arcade, pero tiene el tema de construcción. Hasta ahora no hay un Battle Royale fuerte en el tema de que sea arcade simplemente, ¿no? Y que sea rápido como lo es Call of Duty. Ahí se podría aprovechar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues, algo que te iba a mencionar es que el jugador promedio, se hizo una investigación y dice que el jugador promedio de Black Ops 3 solo ha completado el 4% de la campaña. Y eso parece que es la investigación que está basando Activision en no querer dar campaña con Black Ops 4. Por otro lado, la gente, pues, en foros y todo esto, ¿no? Resetera, se ha puesto a hacer análisis de la data de trofeos. Es la que, eso ni siquiera representa todo lo que puede tener Activision de información, pero en un cierto porcentaje, lo que dice la data de trofeos de PlayStation es que encuentran que muchos jugadores sí juegan la campaña. Ahora, ¿quiénes están metidos en esta página de trofeos? Por lo general suele ser gente que son cazadores de trofeos. Así que probablemente ellos tiendan mucho más a tratar de sacar todos los trofeos de la campaña, porque lo que dice la data es que la mayoría sí la completan y no juegan tanto el multiplayer. Pero el papá Activision tiene que tener todo, toda la data, o sea, de todas las plataformas y debe haber considerado que probablemente no tenga la campaña. No, no tenga tanto valor la campaña. ¿Qué opinas, Ken? O sea, verás, yo entiendo que quizás en los últimos años la gente dijo, bueno, compro un Call of Duty pero no va a jugar la campaña porque... No porque no haga... No porque no sea necesaria, sino porque realmente no estaban bien escritas. Eran... Que lo más interesante de cada campaña que venía en Call of Duty era el actor invitado. Ah, Kevin Spacey está aquí de... En esta campaña. Ah, Kit Harington. Kit Harington, Jon Snow de Juego de Tronos está en esta campaña. Es como que... Siempre es el malo, o sea, no puede ni siquiera... Sí, ni siquiera ser el protagonista. Entonces, es como... ¿Qué onda? Es lo más interesante que pueden meter en la campaña. No pueden hacer nada diferente, nada bien escrito. O sea, contraten buenos guionistas. O sea, ese para mí fue el principal problema de las campañas en los Call of Duties. Y nuevamente, para mí la solución no era quitarlas, sino era mejorarlas, así de simple. Pero de todas formas, Activision debe decir, bueno, vamos a priorizar recursos, ¿cómo podemos hacer? Pues, quitemos la campaña y metamos el Battle Royale. Me imagino, es la excusa, ¿no? El recurso que iba para la campaña va para la creación del mapa. Y puede ser, puede ser de todas formas. Yo no estoy de acuerdo que se haya quitado la campaña. Aunque las estadísticas digan que la gente no lo jugaba. Claro. Yo lo que digo es, y lo mencioné ya antes, ¿no? En otro episodio. Es que realmente vamos a ver la reacción real cuando ya el juego salga, ¿no? Y veamos que gente comience a devolver el juego. Que mucha gente, pues, las críticas también de usuarios de Metacritic seguramente van a caer. Eh, porque esos son los más, las personas más intensas son las que comienzan a comentar y criticar cada detalle. Entonces, no sé si veremos algo reflejado en ventas con respecto al tema de campaña. Si es que la incluyo o no. Probablemente, si el juego tiene un buen Battle Royale, tal vez. La gente se va a olvidar de que la gente se va a olvidar. Sí, sí, sí. Si el Battle Royale está bien hecho, la gente se va a olvidar y va a proceder nomás a continuar con sus vidas y seguir comprándolo como siempre se hace. Ya que Call of Duty es una franquicia que vende miles y miles de millones de juegos. Así que, no sé. Bueno, no miles de millones, pero sí cientos. Pero alrededor de todas las franquicias seguramente ya tienen por ahí algo sustancial. Cientos de millones se ha de tener, sí. Sí. Pero bueno, pasemos a otro temita que te iba a comentar por acá. Y resulta que... ¿Qué estoy a decir? Ah, ya sí. Revelación de Battlefield V para mayo 23. La cuenta de Twitter ya sabe que el mayo 23 va a salir ese video revelación y todo lo demás. Pero parece que Call of Duty está muy presente en las redes sociales gracias a eso. Entonces, gracias a su anuncio preliminar. Entonces, está ya soltando detalles. Y por ahí uno de los detalles que ha mencionado que me pareció interesante es comentarlos. Es que dicen que va a haber nuevos lugares. Con esto, pues, como se trata la Segunda Guerra Mundial, pues, vamos a ver qué escenarios son los que llevan ahí. Dice que van a ver, van a ser varios teatros de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, recordemos que Battlefield 1 hizo lo mismo. Tenían muchísimos lugares diferentes donde ocurrió la guerra. Los habían metido en el juego. También confirman que sí van a tener single player, que es algo raro en EA. Justamente... EA no sabe lo que existe esa palabra. EA se está tratando de hacerle un burn a EA mismo. O sea, dicen por ahí también que van a tener nuevos modos y experiencias. Y eso suena a que, hey, nosotros también te vamos a tener algo nuevo, ¿ah? Wink, wink. Sí. Así que, ¿qué saben, no? Tal vez también tiran su Battle Royale. Recordemos también que Battlefield está más acostumbrada a tener mapas grandes y todo eso, ¿no? Y, de hecho, me parece una gran cagada que Battlefield 1 no haya aprovechado la avenida del Battle Royale para hacer al... Rápidamente lo podría haber hecho tranquilamente. O sea, esto de Last Man Standing. Sí, sí. No es nada nuevo. No es nuevo eso. En Battlefield 4 recuerdo que había este juego de... El arma, ¿cómo se llamaba? Gun Mode. Creo que la gente tenía que escoger un arma específica para matar. Te daban el arma y, pues, eso hacía que al final solo quede uno. Entonces, más o menos parecido. Por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, quién sabe si realmente llegue a sacar un Battle Royale. Pues, se han demorado. Es lo que puedo decir. ¿Qué opinas, Ken? Pues, se han demorado. Pero, de todas formas, bien por Battlefield 5. Por tener campaña. De todas formas, veamos cómo resulta la presentación. Veamos qué pueden aportar ellos al Battle Royale. Que es un género que se le puede mejorar. Especialmente con estas compañías que meten cualquier cantidad de pasta. Como EA y Activision. En el caso de Battlefield, pues, como bien dices. Era la evolución lógica la que podían fácilmente adaptarse. Desde el año pasado. Mismo con alguna expansión pequeñita. En el caso de Call of Duty era más difícil. Pero Battlefield siempre tenía mapas grandes. Entonces, ni siquiera tenías que hacer uno de 100. Podías hacer, qué sé yo, 48 o 50 personas. Y listo. 64 era lo que tenía Battlefield. Antes que todos, era el primero que tuvo 64 players. Claro. Entonces, ya podías hacer ahí el uno. Y listo. O sea, que a Call of Duty también tenía un modo similar. Creo que se llamaba Search and Destroy. Algo así. En el cual eran dos teams. Y era solo un kill. O sea, solo tenías una vida. Si morías, ya quedaba tu team con alguien menos. Y era chévere. Súper estresante. Como es del Battle Royale. Pero súper genial. De todas formas. Había una idea que no se la desarrolló. A Battlefield le tomó adaptarse. Pero veamos qué pueden aportar. Digo yo. Mientras más competencia hay en el género. Creo que es mejor para el jugador siempre. Correcto. Correcto. Bueno, y pasemos a otra noticia. Resulta que Ubisoft dice que va a buscar formas. De que juegos AAA no solo salgan en PC y consolas. Sino que también pasan a dispositivos móviles. Y también hacen un trato con Tencent. Que es el grandísimo pues. Deployer o publisher de juegos. Allá en China. Han hecho un trato con ellos. Para que sus juegos sean publicados en la plataforma. Recordemos que Tencent casi que es como un Steam allá. Tiene un Valve allá en China. Porque es una... Tienen sus propias aplicaciones en el celular. Donde tú puedes descargar juegos. Es como un Google Play. Buscas la tienda y comienzas a comprar los juegos y todo. En este caso pues parece que han hecho ese trato. Para que lleven allá los juegos. Los publiquen en esa plataforma. Tengan los logros. Bla, bla, bla. ¿Qué opinas Kenk? De juegos AAA que puedan ser llevados para allá. Pues sería chévere. Sería de juegos AAA que sean llevados a dispositivos móviles. Pues de todas formas no sé si es que los móviles todavía están en capacidad de soportar. O si sería fácil sacarlos, etc. Pero de todas formas mira China es el mercado al cual todo el mundo actualmente quiere invertir. Y Tencent actualmente es la compañía ya más poderosa del mundo de los videojuegos. Están podridos en plata literalmente. Entonces todo el mundo quiere subirse a China. Todo el mundo quiere hacer deals con Tencent. Y Tencent está a comienzo de todo el mundo. Porque hace un par de semanas vimos lo que Daniel Amas nos compartía. Tencent tiene acciones en todo lado. Sí. Es literalmente. Es como la China de la vida real. Tiene prestado plata a todo el mundo. Es que cuando tienes plata lo más fácil es diversificar. O sea. Claro. Invertir. Y Tencent tiene hartísimo dinero. Así que seguramente pues debe tener metidos de los dedos en Activision, EA, Ubisoft y quién sabe quién más. Pero lo que sí es que hay juegos por ejemplo For Honor me parece que sería un juego que quedaría bien para plataformas móviles. Que le hagan un control excelente ahí. Lo podrían portear para allá. Tal vez este. Bueno los Rayman tienen juegos móviles. Quién sabe si lo logren. Pero también hay. A los Assassin's Creed. También tienen home móviles. No sé si lleguen por allá. Quién sabe y veamos que Nintendo que también tiene ahí tratos con China. Se viene soltando el Mario Rabbids versión Android. Porque hay juegos de Wii que pasaron a salir en la plataforma de Nvidia. En China. Porque no había. No podían vender la consola. Pero Nvidia como era. Se vendía como una plataforma de PC. Entonces pues por ahí Nintendo mandó su plus. Oh vaya vaya vaya. Pero bueno. También esta pequeña pues conversación con los investors. Los inversores. Los inversionistas más bien. Los inversores nada que ver. Ubisoft confirma que The Crew 2 y The Division 2 van a ir al E3. Y también una franquicia no anunciada. Por ahí también se dice que como The Division va al 2019. Parece que va a ser en la misma fecha en que va a salir Anthem. Y recordemos que Anthem tiene más o menos la misma idea ¿no? De ser un juego tipo multiplayer entre comillas masivo al estilo Destiny. Así como The Division también fue estilo Destiny versión Tom Clancy ¿no? Así que puede ser que estén compitiendo entre ellos esos meses que salgan. Vamos a ver qué pasa entre esos dos. Pero cuéntame ¿qué franquicia no anunciada crees que sea la que va a ir? En el caso de Ubisoft está medio complicado. ¿Será hoy un Splinter Cell? ¿O es una franquicia nueva? ¿Es una IP nueva o...? Porque el Splinter Cell está... Bueno o sea... El Splinter Cell es el que está más rumorado. Así que podría ser... O el nuevo Assassin's Creed que también está rumorado. De todas formas. Veamos. Sobre lo otro de que The Division compita con Anthem. No sé. No sé. El primer The Division como que pasó sin pena. O sea bueno. Al comiso tuvo full restringimiento. Pero después como que se apagó. Lo que sí es que he visto que tiene mejor... Tal vez tiene mejor fanbase que los de Destiny. Porque los de Destiny se definitivamente cerraron el Destiny. Ya se salieron solo los super hardcore hueso colorado. Se quedaron ahí en Destiny. Así que cuando llegue Anthem seguramente van a decir... Ok vamos a ver que hay aquí. Y pues... Vamos a ver ¿no? Porque The Division 2 al ser el segundo juego puede ser que tenga un poco más de estabilidad ¿no? Y recordemos que EA no es tan amigable cuando lanza juegos. Muy al inicio. Pero bueno pasemos a otras noticias. Y es que King of Fighters Destiny. Ahí por ahí siempre había un fan que nos decía... ¿Les gusta King of Fighters? Ahí está pues tener... Ahí está. King of Fighters Destiny es el juego más descargado de China de esta semana. ¿Qué te parece Ken? ¿Qué? Válgame Dios SNK. Superó a PUBG. SNK. Me parece que fue adquirida por una compañía china. Entonces no me sorprende esto. Nuevamente pues genial. Felicidades para quienes les gusta la franquicia King of Fighters. Ojalá salga este juego acá en Occidente. Y pues increíble que superó a PUBG. De las más descargadas. Seguramente también jugó Free to Play y todo el asunto. Claro, claro. Todo lo que sabemos que son los juegos móviles. Recordemos que cuando tienes peleadores y todo eso es muy digamos fácil meterle customización de trajes y cosas así. Que ahí comienzan las microtransacciones. Vamos a ver qué pasa por ahí. Seguramente también ese Mortal Kombat futuro pase por allá a China. No creo que estás tan alejado de la realidad. Parece que también, bueno, pues una noticia fuerte es que Fortnite se viene a Android este verano. Y la única plataforma que queda por anunciar es Nintendo Switch. Ya hemos hablado pues de que Fortnite podría salir en Nintendo Switch. Y justamente yo te decía la semana pasada. De que si Fortnite es anunciado en Switch en el E3. Android seguramente está muy cerca. Entonces aquí aplica el reverso. Si están diciendo que en el verano ya estarían sacando la versión de Android. Pues probablemente la de Switch esté muy cerca de salir. ¿Qué opinas Kenk? Yo creo que sí. Porque como decíamos es fácil portear de Android a Switch. Porque inclusive me parece que el Switch usa un sistema operativo que fue construido por ese mismo... Con su misma lógica, ¿no es cierto? Entonces muy fácilmente se le puede portear. Y Switch pues podría por fin disfrutar lo que sería el Mortal Kombat Royale. Y de hecho yo creo que sería hasta más fácil jugarlo en Switch que en celular. Entonces espero que ya salga la versión de Android. Y me imagino que Epic debe estar diciendo. ¿Cuándo sale la versión de Android? Porque estamos perdiendo plata. Es plata botada prácticamente. Es plata botada cada día que no está ese juego en Android. Sí, porque como PUBG si está ahí pues es casi que ya no le pueden robar todavía ese dinero. Es el único mercado en el cual PUBG debe estar diciendo. Tenemos que aprovechar ahora o nunca. Claro, sí, sí, sí. De ley. Y he visto que cuando juegas estos pequeños juegos que son gratis y tienen sus anuncios. Por ahí PUBG está presionando. Pero bueno, pasemos a otro tema por acá. Y resulta que va a salir un parche multiplayer para No Man's Sky. Kink, al fin, al fin va a cumplir la profecía. ¿Qué te parece que ya vamos a tener multiplayer? Lo vamos a ahogar ese No Man's Sky. Señor Kasex, tengo la satisfacción de decir. Yo dije y lo predije. Cuando salió PUBG, casi digo PUBG. Cuando salió No Man's Sky, yo decía. Los controles están. Pero el juego es caca en el resto. O sea, no tiene absolutamente nada de lo que un juego debería tener. Le hace falta misiones, le hace falta historia, le hace falta absolutamente todo. El multijugador sería muy chévere. Comentábamos inclusive una vez. Sería genial, más que sea, que pongan solo un sistema solar. En el cual entres con tus amigos, pelotes, hagas huevadas, destruyas, ataques, etcétera, etcétera. O sea, poco a poco No Man's Sky con actualizaciones va pasando de ser una beta a lo que probablemente será un juego pasable. Un juego de un 68, 69, por ahí. Entonces, me parece genial. Al menos que tarde, pero cumplen lo que querían hacer al comienzo. O sea, si bien no creo que es un MMO, ¿no es cierto? Solo va a ser un multijugador así nomás, con amigos. Puedes entrar, hacer carreritas, atacar, tener combates, etcétera. Lo cual está muy chévere. Y pues en el futuro, ¿quién sabe lo que pueda deparar para No Man's Sky? El base tenía para ser interesante. El problema es que no tenía absolutamente nada más que él hacía un juego interesante. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ojalá sabe el Battle Royale de No Man's Sky, pues 100 Man's Sky y todos lleguen a un planeta, se tiren en su navecita y comiencen a matarse. Ya sabes, todo lo que implica eso y construcciones y todo lo demás. El nuevo Fortnite será interplanetario. Pero fuera de bromas, si tienes 100 naves en un planeta, bueno, no un planeta, pero un área dentro de un planeta, sería chévere, sería interesante. Podría ser interesante. Oh, ve, Kirisaki regaló a Alexis Hurtado una suscripción. Así veo, Alexis. Bien por Alexis. Saludos, Alexis. Gracias, Kirisaki. Y pues, pero no quedaría mal, no quedaría mal. Por ahí me está diciendo, no sería mala idea, señor Kassix. Sí, de hecho, en modo Battle Royale, ya que hablamos, yo después de jugar Go Ascension, yo sí decía, ¿te imaginas a 100 de estos sacándose la puta en un...? Sería el cague de risa. Porque ya sabes que jugamos con Max y era el cague de risa, porque tú lo estabas haciendo matar, total llegaba y yo te quitaba la kill, o me sacabas tú, etc. Era un caos total, pero un cague de risa. Sí, y el de 8 que jugamos también fue divertido, solo que el mapa es demasiado grandísimo como para mantener ese flow como fue cuando jugábamos de 4, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de todas formas, se puede ser interesante, se puede ser interesante. Sí, sí, sí. Bueno, pasemos a otra noticia por acá y... Kingdom Hearts 3, parece que ya es real, ya han salido filtraciones de videos, screenshots, impresiones en muchos sitios. Obviamente, pues hubo un pequeño mini evento donde Square Enix reventó todo lo que había. Y ahora, entre otras noticias, van a haber 20 minijuegos, ya sabes... ¡Oh! ¿A cuántas se va a comer Zora? Todas las princesas Disney van a marchar ahí. Van a apagarse. 20 minijuegos en el juego y disponibles en móviles también, es decir, vas a poder minijueguear remotamente también, así que chévere, ¿no? Vamos a ver qué trae ese Kingdom Hearts a mí. Me encantó el primero, no pude jugar el 2, pero pues todo el mundo está esperando el 3, que ya salga la luz, salga la vida, porque ha tenido pues años y años. De PlayStation 2 está anunciado que va a salir, va a salir y no sale nada. La otra vez hablábamos un poco de los rumores de Final Fantasy Remake 7, que pues que el director Nomura estaba metidísimo en el tema de Kingdom Hearts. Parece que porque ya está próximo a salir, seguramente, pues entonces este año será el de Kingdom Hearts, ya está casi que completito. Hay escenas de Toy Story, escenas de Monsters Inc., también Greg y Ralph, así que ya se han metido en mundos Pixar de lleno. Vamos a ver si en la próxima aventura tenemos a Infinity War, donde vas a desaparecer. También vas a tener el Infinity Gauntlet, también en Star Wars, pues vas a poder matar a todos tus heres de la infancia. No, no, vas a ir con Sora y Anakin Skywalker y vas a matar a un montón de niños. De hecho van a ser niños rata, ya, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Así, un bares royal donde tú eres Anakin y matas a todos. Sí, sí, Anakin de hecho era el... Todos son niños. Es un héroe incomprendido porque él en esa escena mató a un montón de niños rata. Ustedes no saben el favor que le hizo a la galaxia con eso. Ese va a ser la nueva franquicia, ¿cómo es? La nueva cruce de Fortnite. El brote de Thanos, va a ir Anakin y todos van a ser personajes bebés. Chévere, chévere, esto de Kingdom Hearts me ha gustado, me ha llamado la atención. Ahí ver que ya tienen bastante avanzado todo como para que salga. Incluso, pues, Greg y Ralph no están tan viejos, ¿no? Como en algún momento, pues, estuvo Aladdin o yo qué sé, la Sirenita y cosas así, que eran mundos bastante antiguos, ¿no? Undo, sí, bueno, cuando salió el primer Kingdom Hearts, cuando fue 2001, no estaban tan antiguos, pero bueno. Ah, bueno, pues sí, unos cinco años, seis años. Sí, sí, seis años. Pero bueno, pasemos a otra noticia más por acá. Y salió ya el tráiler de Rage 2, del que hablábamos la semana pasada. También hay muchos screenshots, se ven bastante bonitos. Parece que va a tener combate de carros, así como se vio en Fury Road, en Mad Max. Ya que este juego es así una mezcla de Mad Max con Open World, con Doom. De hecho, me parece que están usando el motor de Doom. ¿Qué te parece que lo viste por ahí? Pues, vi el tráiler y ya por fin sé que es Rage. Y, pues, sí, efectivamente parece una copia, una adaptación no oficial del Mad Max. Pero de todas formas es chévere, ¿no? Si es que es Mad Max, Mad Max es un mundo súper genial, súper interesante. Y, pues, si es que lo van a hacer como todas las películas, pues, súper genial. Que le mantengan el tono. Interesante. Me apunto. Nunca escuché del primero. Con el segundo estoy como que podría resultar genial. Vamos a ver si Bethesda nos tira un codiguito por ahí para jugarlo cuando salga. Cruza los dedos, papu. Cruza los dedos que mande Bethesda. Otra por acá, bueno, ya hablamos un poquito de eso. Y es que Borderlands 3 saca un tráiler nuevo, un pequeño teaser por ahí. Y parece que les dio miedo que salga ese Rage 2. No sé si, porque, no sé, Borderlands nunca me sonó a Mad Max. Pero sí tenía ese aspecto como que desolado, desértico, bla, bla. Sí, de un mundo post-apocalíptico, una distopia, algo así, ¿no? En cambio Rage lo veo más pegado a Mad Max, donde ya hay bandoleros locos y todo. En cambio Borderlands era como que mata, mata todo lo que veas enfrente. No sé, básicamente. No sé, no le veía tanta aventura, ¿no? Además era de conversar conciertos y tenías una misión. Era parecido a diablo en ese sentido, ¿no? Pasemos a otro temita por acá y resulta que Busky... Cuéntanos, Ken, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues, Busky, el estudio de Cliffy V, anunció que cerró puertas. Y, ¿cómo la ves tú, Kasex? Este estudio se fundó en la figura de Cliffy V y él durante años se la pasó diciendo que iba a hacer... Que iban a crear la nueva franquicia de miles de millones de dólares, etcétera, etcétera. Sacaron este clon de Overwatch, Love Breakers, y les fue mal. Trataron de emular la fórmula Battle Royale. Llegó muy tarde, cerraron puertas a los pocos meses. Entonces, cuéntame tú, ¿cuál es el mensaje que te quedas con eso? ¿Qué te parece esta noticia? Never trust Cliffy V. Nunca confies en Cliffy V. No sé, o sea, por un lado me da pena de que, pues, esta vez no se está saliendo de un estudio grande. Sino que esta vez fue el que él formó, ¿no? El que... Claro. Eso da un poco de pena también por las personas que trabajaron con él. Porque no es que, ah, ya me voy a la verga y se siguieron trabajando. Sino que también mucha gente perdió su trabajo ahí. Pero por otro lado, pues, el tipo siempre dicen que ha sido arrogante y todo lo demás. No lo he visto personalmente. Obviamente, personalmente no, pero en videos y todo. No he visto que sea así, súper, que arrogante, loquísimo. Tal vez lo fue en algún momento. Pero eso pasa, pues, también somos, cuando somos jóvenes y somos locos, queremos ser malísimos y todo lo demás, ¿no? Ser los mejores del mundo cuando realmente, pues, eso no puede suceder de la noche a la mañana. Y ya lo demostró que, al parecer, él no se va a tomar un descanso. Es su segundo descanso del mundo de los videojuegos. Sí. Incluso él mismo lo dijo en su cuenta de Twitter. Se hizo... Llamó a su tweet en el 2014 donde dijo que ya me voy a pegar un descanso en los videojuegos. Cuatro años después, segundo descanso. Entonces, ¿será que hay una tercera venida de Cliffy B? ¿Qué opinas? Me imagino que debe venir. Porque, bueno, a fin de cuentas, él en su currículum tiene... Bueno, yo soy parte de... Fui parte de la creación de Gears of War. Y, pues, ya, pues, o sea, algo es algo. De todas formas, como tú dices, más da pena por todos los que estuvieron ahí trabajando. Que se les arruinó, básicamente, el empleo. Y ahora tienen que ir a otros lados a emigrar. Espero que la próxima vez le vaya mejor a Cliffy. Pero sí es súper arrogante él. Súper, súper arrogante. Súper bocón. Y, pues, más allá de la personalidad de él, que la verdad no tiene nada que ver con el juego. Yo no creo que nunca el proceso creativo que hay que seguir es decir... ¡Ah, B! ¿Qué es popular ahorita? ¡Ah, esto! Pues, copiémoslo. No me parece, al menos en eso, por ejemplo... Siempre digo, bueno, ya, Nintendo siempre trata de ser diferente, ¿no? De seguir tendencias. Y, en el caso, por ejemplo, de... A menos que vayas a mejorar la fórmula, no te metas ahí. O sea, porque realmente Law Breakers no mejoraba la fórmula de Overwatch. Era lo mismo, básicamente. Lo que creo también, en base a lo que tú dices... Él tomó... Tal vez tomó un juego al que copiarlo tomó mal. Porque Overwatch está en todas las plataformas, menos en Nintendo. Tal vez debió copiar a Nintendo para poner un juego en otras plataformas. Por ejemplo, Splatoon. Splatoon no está en las otras plataformas. Si copias ese juego, probablemente tengas algún tipo de éxito. Entonces, bueno, obviamente no vas a tener el mismo cariño que le tienen a la plataforma. Pero ese juego no lo encuentras tan fácilmente. Como, por ejemplo, hacer un Smash. No es tan fácil encontrar un juego de Smash. Y también que te colaboren juegos de jugadores... Bueno, pues personajes, indies... Claro, claro. Los juegos... Smash no hay en ninguna otra plataforma. Por eso Brawlhalla es súper popular. Porque si la gente dice... Ah, ya, quiero un juego estilo así de Brawl y etcétera. ¡Boom! Entonces, sí, es un buen razonamiento. Pero de todas formas, pues le deseo lo mejor de las suertes en el futuro a Cliffy. Y pues a toda la gente que estuvo trabajando ahí. Una pena que tengan que cerrar. Sí, sí, sí. Pasemos a otro temita por acá. Y resulta que Valve Software fue registrado como un nuevo dominio de Valve. Y esto confirma que tienen su nuevo juego Ricochet 2. ¿Ya está listo? ¿Qué opinas, Kenk? ¿Sale el Ricochet 2 o no? Ah, pues a ver. Antes de explicar... Explica aquí a la gente qué es Ricochet. Porque te apuesto que nadie tiene idea qué es Ricochet. Bueno, voy a retroceder unos pasos más y también voy a explicar qué diálogo es Valve Software. Parece que Valve registró un dominio que se llama Valve Software, ¿no? Recordemos que Valve se asocia mucho a Steam. Se asociaba mucho antes a Half-Life, a los juegos que salían Left 4 Dead. Que salían de esa casa, ¿no? Pero parece que Valve Software va a ser como el nuevo branding que le van a tomar a la nueva marca que van a usar para todos los juegos que van a salir en el futuro. Entre esos está el que, pues, de los creadores de Firewatch compraron ese estudio. Seguramente comprarán unos dos o tres más. Vamos a ver cuántos compran, si es que realmente lo hacen. Pero parece que lo van a hacer bajo esa franquicia. Recordemos que Left 4 Dead solo salió en Xbox. Así que probablemente lo que quieren hacer con esto es que Valve sea publisher también. Como lo fue EA para Left 4 Dead. Entonces, eso puede ser la idea que tenga detrás de Valve Software. Ahora sí, Ricochet. Ricochet era un mod famoso, bueno, en su época, pues, cuando todavía no había... ¿Cómo se llama este juego? Orange Box. Antes de que Hunter Strike sea el modificado más popular de Half-Life. Había otro que se llamaba Ricochet, que era tipo en el espacio donde jugabas estilo Tron, tirabas discos y cosas así. Ahora, pues, hay una broma, hay un meme famoso de que Valve iba a anunciar en el E3 2012, 2013, 2014. Supuestamente iba a denunciar que iba a sacar Half-Life y todos emocionadotes. Y él dice, oh, Ricochet 2. Entonces, por eso es Ricochet. ¿Qué opinas que va a pasar ahí? ¿Seguramente Valve será publisher o qué está pasando? Pues, básicamente, me imagino, Valve va a tratar de ser publisher. Con eso viene, con el discurso de que van a regresar a hacer juegos. Y pues, que les vaya bien. Espero se animen a hacer más contenido propio. Y pues, ¿quién sabe cómo resulte todo esto, señor Kaseks? O sea, ¿veremos un Half-Life 3? No. Valve le tiene miedo al número 3. Ese es el número de la bestia ese. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, otra cosita por aquí, noticia, mini noticia al menos, es que Remedy hace famoso a este perrito que vemos en pantalla, que se llama Uno. Y pues, me parece que es un Pitbull, porque no le veo así como que una raza específica, ¿no? Pero el perro lo están haciendo motion capture, y eso significa que seguramente para un juego vas a tener ahí el perrito. ¡Oh, por Dios! ¿Vamos a tener Call of Duty Ghost 2 en serio? Ahora ya no son pastores alemanes, son pitbulls. Son pitbulls, o sea, qué bacán. Eso es innovación, Kaseks. Eso es innovación. Entonces, está muy bien. Pero no es el primero, o sea, creo que para The Last of Us 2 también mostraron una imagen de un perro con mock-up. Entonces, ¿quién sabe qué estaban yendo a hacer ahí? ¿Quién sabe qué? Pero está genial, está genial. Me gusta este tipo de cosas, que le hacen más realistas a los personajes dentro del juego. En el caso de que es un perro, pues, sería un perro. Claro. Muy bien. ¿Qué estaría haciendo Remedy ahí? Seguramente tienes ahí algún perro amigo. Nintendogs. Nintendogs Switch. Quantum Dog. ¡Quantum Dogs! Es el crossover entre Quantum Break y Watch Dogs. ¿Cuántum Dogs? ¿Cuál era el otro? Este... Alan Dog. I am Dog. Dog Wake. Dog Wake. Un Dogs Battle Royale también. También. Tatsu Battle Royale. Cien perros ahí. Imagínate. De cien perros. Piensa en los skins ahí. Tienes todas las razas que existan. Desde lobos, chihuahuas, etc. Es una locura. De ley, de ley. Claro que sí. Sería buenísimo. Vamos a ver si esto da frutos en algún lado. Vamos a ver si hay algo nuevo por ahí de Remedy en el futuro. Pero por ahora pasemos ya para finalizar. Un parcillo de preguntas que salió algo por ahí. Me parece que TheBigBossSnake estaba preguntando algo. Decía del skin de Mercy que salió para Overwatch. PlayStation se estaba llevando un porcentaje. Dice aquí. ¿Qué opinión de la polémica de Sonic respecto a la skin de Overwatch? Eso del 23% de impuestos o algo así. Soy Chuck Scholdiner en YouTube. Saludos. No sé si te enteraste de esto, Ken. No tengo nada más. Leí la noticia, pero no la leí porque no sigo mucho Overwatch. Claro. Bueno, en Overwatch salió un skin para apoyar la batalla contra el cáncer de Zeno. Y pues creo que es de Zeno. Pero bueno, esto estaba reflejado en un skin para una persona de mujer de Overwatch. Donde tenía un skin rosado bastante chévere para las personas que lo quieran comprar. Compraban la skin y se donaba ese dinero a esta fundación que hacía la batalla contra lo que sea que estaban peleando. Y resulta que en PlayStation era el único lugar donde la cuenta te pedía pagar un poco más porque PlayStation se tenía que llevar un porcentaje. Entonces eso causó un poco de polémica. Como que ¿What the fuck está pasando? ¿Por qué se está cobrando? Llevando. PlayStation porque están llevando y todo eso, ¿no? Bueno, mi explicación ahí sería que pues tal vez hay algún tema de que PlayStation deba tener con Hacienda, ¿no? Que debe llevar todas las compras, tiene que cobrar impuestos. Pero por otro lado, pues si por ahí va a ser el asunto, no sé, está medio raro, ¿no? Pues el skin costaba me parece 10 dólares y el dinero se iba a 10 dólares, se iba para allá. Y en PlayStation costaba 12 y pico. Muy curiosas están las cosas. Hay que ver bien qué está pasando ahí. Tal vez más adelante veamos algún desarrollo de eso, alguna respuesta de Sony oficial. Algo menos especulativo, porque no está muy claro de lo que veo. Sí. De ahí por ahí dice Rata Star, ¿creen que saquen remake de Motorratones de Marte? No, no tengo idea de qué será. Negativo. Si ni las tortugas ninjas hacen un buen juego, ¿qué van a sacar de Motorratones? No. Alexis Hurtado 12 dice, ¿creen que salga en 2019 un DLC de God of War? ¿O pronto, en los próximos años, una secuela? Si es así, ¿lo sacarán PlayStation 5 y PS4? ¿Qué piensan al respecto? Ya hemos hablado de eso, o sea, te voy a dejar comentar a ti primero esta vez. Bueno, ya hemos, como dices, pues hablado un poco del tema. Se esperaría que Sony, como lo ha sacado en los últimos juegos, saque algún tipo de DLC que no afecte tanto a la historia. Recordemos que en God of War no se visita en todos los reinos, así que probablemente el DLC vaya por ese camino. Donde puede ser un DLC de 20 dólares o un DLC de 40 dólares, como fue en los Legacy, como mencionaba Ken hace unos días. Pero el nuevo juego de seguro ya están haciendo las ideas y todo. Recordemos que los estudios no pueden tomarse un descanso tan fácil, ¿no? Eso es claro. O sea, ahí decían, no, es que Santa Mónica va a descansar. ¿De qué creen que Santa Mónica va a descansar un año, dos años? O sea, en Twitter me decían, ¿crees que va a descansar un año? Y digo así, ¿vos crees que Sony les va a pagar un año de vacaciones? Demasiado, claro. No, obviamente no. Entonces, básicamente lo que Santa Mónica tiene que descansar, es un mes me parece que les dieron de vacación. Y luego decían, pues tienes que regresar a seguir haciendo. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer el DLC o la secuela? Si es que se ponen a trabajar directo en la secuela, ese juego no sale en esta generación. Eso te puedo dar por firma o en donde te dé la gana. No sale en esta generación, sale en PC. A menos que sean juegos intergeneracionales. Claro, a menos que sean juegos entre dos generaciones. Sin embargo, creo yo que lo más prudente sería aplicar una, los Legacy, y yo si fuera productor dentro de Sony, yo lo diría. Haz un juego corto. O una Frozen Wilds. O una Frozen Wilds, básicamente unas 7 horas extras de gameplay que en un juego mundo abierto no es difícil de conseguir. Y lo vendes a 30 dólares, 29.99, y listo. Tienes ahí la expansión que puede ser una precuela, puede ser una historia aparte. Que no necesariamente continúe los eventos importantes de lo que fue la campaña en el juego principal. Y listo. O sea, si es que quieren ver un nuevo contenido en esta generación de God of War, yo esperaría un DLC estilo expansión. Caso contrario, la secuela saldría bien al final de esta generación o ya de plano en la siguiente. Eso creo yo, por más que Cori haya dicho que... O sea, Cori dijo que no va a haber DLCs en el sentido de que no va a haber skins de venta, en el sentido de que no va a haber los lootboxes, en el sentido de que no va a haber esas cosas. Ni cosas acciones, ni nada de eso. Ni nada de eso, ni pases de temporada, ni esas pendejadas. En ese sentido, Santa Mónica fue muy clara, no va a haber DLCs. Si va a haber DLCs, sin embargo puede haber una expansión. Y eso yo no estaría para nada en contra. Estaría muy, muy a favor. Claro, probablemente descubras un poquito más de la historia, algún mural por ahí. Recordemos que igual no se usó todito, todita la mitología nórdica. Así que pueden explorar ciertas cosas nuevas. Hay muchas cosas que pueden explorar. O sea, tranquilamente. Es una mitología demasiado extensa que da para la bola de juegos. Aquí Gio Nada dice, con eso de las filtraciones, ¿sí creen que saquen un nuevo juego de Yoshi? De Yoshi, me imagino que les dicen. No, de Yoshi se refiere al hermano de Drake. Ah, es Yoshi. Pues, no sé, puede ser un juego exclusivo de la juegosfera. O sea, ya hay un juego de Yoshi que está anunciado. Solo no sabemos el título, nada más. Pero está anunciado, se ha presentado hasta gameplay. Por ahí dice, Ratastar le preguntaba, ¿pueden comentar algo sobre el juego de Superman de Rocksteady? Pues, ¿está confirmado que será de Superman o qué? Sí, eso iba a decir yo. ¿Está confirmado que será de Superman? Porque no se sabe. Yo creo que más le conviene hacer Liga de la Justicia. Para ya hacer todo de una vez y decir, ok. Sí, puede ser. O sea, la verdad, un juego de Superman, no sé cómo podría funcionar tan bien. O sea, bueno, de todas formas, antes de los juegos de Batman, yo tampoco hubiese dicho. ¿Cómo puede funcionar un juego de Batman? Pues, sí puede. De todas formas, como tú dices, uno de la Liga de la Justicia quedaría súper bien. Además, si es que empezaron, si es que ellos tomaron, si copiaron notas de lo que han hecho otros juegos, como Infamous. Pues, ahí tienes un juego de Flash, pues, tranquilamente. Ahí tienes el gameplay para hacer Flash, ahí tienes a Batman. Puedes meter ahí a otro personaje, como, qué sé yo, Superman, que de la X, que mete a la Mujer Maravilla igual. Es básicamente un Superman. Entonces, pum, 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 pum. Creo que sería interesante. Sería muy interesante tener algo así. Pues, Berriondo decía, Red Dead va a estar enfocado en la historia o en el multijugador. Pues, lo que se ha visto es que es historia, así que no... De ley va a tener un componente multijugador donde van a hacer monetización de todo, pues, el juego, ¿no? Pero no creo que sea el enfoque así como que súper grande. Sino que igual va a tener su historia y todo lo demás. Sí, sí, sí. Kenk, ¿cuál crees que sea el remake que están haciendo los de Bluepoint? Oh, es una buena pregunta. Yo no tengo la más mínima idea, porque me parece que no es Medieval, Medieval, entonces... O Medieval, no sé, no sé la verdad. No sé siquiera si es de Sony. De todas formas, sea lo que sea, pues, cruzo los dedos. Yo personalmente quisiera Panzer... No, Panzer Dragoon. Legend of Dragoon, pero de ahí, quién sabe qué podría ser. Por acá dice Half-Life 3, Devil May Cry 5 y Mortal Kombat 11. ¿Qué opinan? No, sí y sí. No, sí y sí. A ver, Mortal Kombat 11, ¿cuál más? Half-Life 3, Devil May Cry 5 y Mortal Kombat 11. Que en la conferencia de Sony... Que si sale algo, porque dicen en el E3. Todos hablan de que el E3 con esto, E3 con esto. Ah, ya. No creo que en ninguno la verdad. O sea, si Mortal Kombat se anuncia, sería un teaser y ya. Pero no creo. No creo la verdad que anuncien algo de Mortal Kombat en el E3. Si es que un 11 está en camino a saldrá el siguiente año. Eso, a menos sospecho yo. Y el resto, Devil May Cry 5, los rumores dicen que estará en el E3. Pues crucen los dedos y ruegan que realmente se esté... Half-Life 3, o sea, olvídate. No, no, ese juego... Me sorprendería mucho que Valve tenga los huevos de intentar algo así. Sí, sí, sí. Yo creo que... Bueno, volviendo al tema de Superman. Yo creo que el de Superman no podrían monetizarlo como lo hicieron con el de Batman. Porque el de Batman le hicieron capítulos para Batichica, capítulos para Robin, capítulos para el perro de Batman, capítulos para Batiduende. O sea, todos tenían un capítulo. Claro, sí. Hasta Alfred ahí. Sí, entonces con Superman no puedes hacer eso. ¿Qué vas a hacer con los padres muertos? ¿Qué vas a hacer? No, bueno, Superman sí tiene una super familia amplia. Puedes poner ahí al hijo, super boy. No son tan interesantes como... Puedes poner a Supergirl, puedes ponerle a Power Girl, puedes ponerle a Krypto el super perro, puedes poner un capítulo del General Zod, puedes poner un capítulo de Superwoman. Capítulo de... ¿Cómo se llama? Ah, hay Steel, que es este negrito que se hace el traje estilo Superman, este... Ahí tienes a Superman chino, o sea, hay... Superman también tiene una familia extendida. No es tan genial como la de Batman, pero sí tiene. De hecho, ese juego de return de Superman tiene esto, ¿no? De que juegas con Cyborg, juegas con Superboy, juegas con Man of Steel, con el martillo, que era un beat'em up. Era chévere, ese juego me gustaba bastante. Ah, ya. Y ahí revives Superman con el traje negro. O sea, cuenta la historia del retorno de Superman. ¡Oh, interesante! Sí, sí. Si no lo has jugado, está chévere. Sería chévere jugarlo en stream para que lo veas. Ah, no, no lo he jugado. Sería Superman Arkham... No, no, Arkham Knight es el peor de los Arkham. Sería Superman City. Arkham City. Superman Metropolis. No, no, yo creo que sería mejor Liga de la Justicia porque así ya lo pueden hacer interplanetario, bla, bla, bla y todo. Y meter a Linterna Verde y ir variando entre personajes, hacer misiones. Esta misión es con Linterna Verde. Anda ya y paz, lo metes en Linterna Verde. Esta misión es con Flash. Tres, cuatro ciudades grandes y listo. Claro, y ya, porque esa es la evolución del Arkham Knight que ya era la ciudad. Pues, obviamente lo siguiente sería hacer varias ciudades y ahí... Claro, copien, copien. Miren lo que ha ido haciendo GTA y solo tienen que replicar la fórmula y listo, con superhéroes y ahí tienes. Sí, sí, sí. Porque igual ni siquiera es que te vas a meter a un edificio. Batman se mete a los edificios, los demás nunca se meten a edificios. Usan sus poderes afuera, así que no tienes... Claro, es un poco complicado meter a otro personaje a un edificio. Superman, imagínate. Sí, no entra ni siquiera en una ventana, pero va a entrar por una rendija ahí. Más que nada, el chiste de Batman es el stealth, la infiltración, atacar por detrás. Superman ve rayos X y ya sabe dónde caer. Te hace mierda. Claro, claro, claro. Y ni se diga Flash, pues seguramente... Pero Flash... Necesitar espacios bien grandes para usar sus poderes, como el golpe súper recargado. Donde tiene que recorrer como 10 kilómetros para darle... Claro, para venir así y te manda volando hasta la luna. Y usar torbellino con los brazos y bla, bla, bla. Todo eso son poderes que necesitas espacio. La mujer maravilla, pues... Ella puede entrar a los edificios. Usa las balas, látigo, el azo, perdón. Por ahí dice algo de GTA VI, no. No, ni sale Red Dead 2, qué va a ver. No termina de sacar una cosa y ya quiere la otra. Lo que sí puede ser es que la generación empiece con un GTA, sería chévere. Porque así como esta, tú es GTA y mire cuánto vende y sigue vendiendo. O sea, sería buenísimo que salga. Yo sí quisiera dar un GTA de esta generación. Porque si el GTA V salió en el anterior, pues... Sería ya uno creado específicamente para las consolas. Es así también, cross-generacional, ¿no? También. O sea, sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí cerramos nomás. Dice, gameplay de The Last of Us... Puede ser. Y gameplay de The Last Stranding, puede ser. También, sí. The Stranding, The Last Stranding. The Last Stranding. Bueno, pues, ahora sí. Despídalo, Genk. Bueno, chicos, gracias por estar en el directo del día de hoy. Espero les haya gustado. Si es que fue así, no se olviden de dar un gran like, compartirlo. Ayuda mucho al canal. Quienes han estado en Twitch, gracias por seguirnos, por las suscripciones, etcétera, etcétera, etcétera. No se olviden de seguirnos en las redes sociales para que sepan cuándo hacemos directos y todos los gameplays. Nos vemos en el siguiente. Chau.